¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por sus oraciones, por sus buenos deseos. Fue un momento muy fuerte, demasiado fuerte. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida de algo. Temía por el bebé. Yo me hice un roble, pero por el bebé sí estaba como muy preocupada de cómo iba a ser una cirugía sin inducir el parto, pero la verdad es que estuve en las manos de los mejores doctores. Todo salió bien. Luca está bien. Sigue adentro de la panza. Vean las heridas de guerra. Ahí está. Tuvo que hacer una operación por la paroscopía. Pero bueno. Gracias a Dios todo salió bien. Ahora hay que esperar la recuperación y yo creo que en un mes y medio tendremos ya a Luca en nuestros brazos. Y mientras, pues yo seguiré aquí internada.